Los Ángeles Y si patea, es que hay problema Y ya no responde lo que pasa es cosas o ya Quieren enamoradas o quieren cuadros También perritos con los tiros patronarnos Cuatro por cuatro, pa' todos lados Como en un cara por todas partes pasamos Y las muchachas, que no me falten Que sean bien locas, sigo el pan espabilarme Y yo no sé si es jefe o es un ayudante Pero el billete se mira por todas partes Tal vez son los kilos que lo traen activo Y no es sobrepeso del que tiene que bajarse Así es el amigo, siempre anda al tiro Pero sin amigos se mejor andar solito Siempre tranquilito, pero sencillito Tal que no volquen cuando andemos en la chamba Es mexicano o americano Es el muchacho que le gusta andar chameando Es el Santana, pa' todos lados Somos la voz de California, está arribando Somos mentados en los estados Porque lo bueno de aquí les va llegando Bailando un cuaco, también los gallos Ya bailan la sangre, sacatecas por sus padres Un buen polvazo, con un piscacho O cigarrón de la cabeza pa' alegrarnos Es el muchacho que anda alegre No más lo digan porque aquí también se puede Yo no sé si es jefe o es un ayudante Pero el billete se mira por todas partes Tal vez son los kilos que lo traen activo Y no es sobrepeso del que tiene que bajarse Así es el amigo, siempre anda al tiro Pero sin amigos es mejor andar solito Siempre tranquilito, pero sencillito Pa' que no volvien cuando andemos en la chamba